Buenas noches, la Comisión de Ética aprobó el informe final que recomienda la acusación constitucional contra Michael Urtecho y su suspensión del pleno por 120 días sin goce de haber. Tenemos una nota de Ricardo Tocuda sobre el tema. La suspensión de 120 días sin goce de haber. Y luego al mismo tiempo remitir al Ministerio Público todo lo actuado y presentar una denuncia constitucional ante la Asociación de Comisiones Constitucionales. Su situación se complica cada vez más. La Comisión de Ética resolvió recomendar la sanción contra Michael Urtecho luego de encontrar indicios suficientes de delitos. Su presidente, el congresista Humberto Lai, señaló que el informe final fue aprobado por unanimidad. Hay todos los indicios que muestran de que ha habido delito de función. Según se dio a conocer, el parlamentario habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y estafa. Además, se estableció que habría violado los principios contemplados en el Código de Ética Parlamentaria. Son indicios de concusión, o sea, el abuso de la autoridad para beneficio propio. Está el de estafa, estafa al Estado por haber presentado trabajadores que no estaban realizando una labor para el Congreso, sino para su propio beneficio en su hogar. El presidente de la Comisión informó que todo lo actuado será enviado al Ministerio Público, mientras que las investigaciones en el Congreso pasarán a manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nosotros vemos la parte ética, pero evidentemente en este tema hay delito, y por lo tanto esto ya escapa de las facultades nuestras. Para eso está el Ministerio Público, para eso está la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Al respecto, el nacionalista Omar Chejade opinó que Urtecho podría pasar varios años en la cárcel. Sí, hay un tema de asociación ilícita, hay un tema de estafa, de concusión, de enriquecimiento ilícito, ¿no? Que en la pena, si mal no recuerdo, hasta 10 años de pena privativa y libertad, y por ser funcionario público esto se aumenta hasta un 50%, me imagino que por ello sería la pena máxima 15 años. En tanto, Solidaridad Nacional decidió suspenderlo indefinidamente. Se ha llegado al acuerdo de suspender en todos sus derechos parlamentarios. Es importante remarcar que el partido también ha tomado otras decisiones, ya el partido, ¿no? Como es también suspenderle sus derechos partidarios, ¿no? Así como nosotros parlamentarios, y también someterlo y derivarlo a la Secretaría de Disciplina. El próximo jueves, el pleno del Congreso deberá debatir y aprobar el informe. Y bien, en este tema, pues hay que insistir en el asunto de cambiar el sistema de elección de los congresistas para que podamos saber a quién elegimos. La única manera es pasar a un sistema de distritos electorales pequeños, donde se elige a un solo congresista, distritos unipersonales, en donde uno sabe quién es su congresista, y sobre todo, en un sistema en el que, pues, se presentan mucho menos cantidad de congresistas, porque ya no tendríamos, pues, 400, 500 candidatos en Lima, sino solamente 8, 9, 10, según el número de partidos que se presenten, en cada distrito electoral. Y entonces, entre 7, 8 o 9, uno puede elegir con mucho más conciencia, digamos, uno puede hacer un estudio acerca de cada uno de los candidatos y saber quién es quién. Bueno, vamos a una pausa, regresamos ahora con el tema de la escala técnica en París, la polémica que se ha levantado sobre este asunto. Luego vamos a estar con Genaro Vélez, el abogado de Alan García, quien anunció en un tuit que va a estar, va a acudir a la comisión, a la mega comisión, el día 30 de octubre, pese a que su abogado sostiene que no se han reunido los requisitos del debido proceso. Luego vamos a estar con tres dirigentes nahuas de la zona del lote 88, donde hay un proyecto de expansión de las actividades gasíferas, y ha habido hoy día una reunión, un desayuno de trabajo, una comisión con ONGs que se están, digamos, de alguna manera, utilizando supuestas afectaciones a los derechos de estos nahuas, a quienes consideran no contactados y todo lo demás, para obviamente levantar dinero, ¿no? Y bueno, vamos a estar con estos nahuas a ver qué cosas nos dicen, si realmente son no contactados o qué, y si tienen los problemas que se señalan. Y bueno, finalmente vamos a estar con dos especialistas en el tema forestal, vamos a estar con Héctor Cisneros, director de ONF Andina del Perú, y luego con Eric Fischer, y con Eric Fischer, presidente del Comité Forestal de ADEX, para hablar de la política forestal y cómo hacer para aprovechar este inmenso recurso que está en el Perú absolutamente desaprovechado del recurso forestal. Vamos a una pausa y regresamos.